por último voy a mostrarles cómo trabajar con los bloques de rompecabezas les recuerdo que para trabajar estos bloques de rompecabezas se necesita internet porque porque son en línea vamos a esperar que trabajen muy bien tenemos distintos escenarios egipto grecia persia todos estos tan bloqueados que necesitamos hacer primero empezar a desbloquear los niveles vamos a trabajar con el primero les voy a mostrar el primero aquí nos dice que con el mouse nosotros podemos con el clic izquierdo mover los bloques y con el clic derecho cambiarlo de posición y vamos a acomodar el primero perfecto tres estrellas bien pasamos con el siguiente nivel y de esa manera vamos a divertirnos de esa manera vamos a trabajar ahora vamos a armar este y pasamos al otro nivel y así sucesivamente podemos jugar durante muchísimo tiempo en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que puedan trabajar con esta página y con estos bloques de rompecabezas